Carnegie y Freak pronto introdujeron en sus propias fábricas el mismo proceso contra el que habían luchado en Duquesne. Las cartas de advertencia desaparecieron. Freak estaba probando su fuerza. En su primer año como jefe ejecutivo de Carnegie, las ganancias se duplicaron. Andrew Carnegie pasó el verano del 86 en Crescone, su refugio en las montañas Allegheny. No fueron días fáciles. Tuvo que dejar Crescone para visitar a su hermano Tom, internado en Pittsburgh. Tom fue un socio importante, pero bebió demasiado durante muchos años. Había quien pensaba que para escapar de las demandas de su ambicioso hermano mayor. Andrew nunca había considerado a Tom como un empresario agresivo. Y siempre había estado celoso de su hermano menor. Porque sentía que su madre lo quería más que a él. Entonces, cuando Spencer comenzó a preferir la amistad de Tom, para Andrew fue un golpe muy duro, tanto intelectual como emocionalmente. En Crescone, su madre Margaret, de 76 años, enfermó de neumonía. Andrew ocupó después el cuarto adyacente. Le escribió a Lewis que tenía gripe. Pero tenía tifoidea. En octubre, Tom falleció a los 43 años. A menudo, Carnegie bromeaba sobre su hermano. Nació cansado, decía. Pero él adoraba a su madre. Tal vez un día seré capaz de decir al mundo algo sobre esta heroína. Pero lo dudo, declaró alguna vez. Porque para mí ella es sagrada y hay cosas que nadie debe saber. Después de la prematura muerte de mi padre, ella fue toda mía. En noviembre de 1886, con Andrew todavía enfermo, Margaret Carnegie murió. Estaban muy preocupados por la reacción de Andrew frente a la noticia y por cómo esto podría agravar su enfermedad. Al punto de que bajaron el cadáver por la ventana, para que Andrew no escuchara cuando lo trasladaban. Se enteró de la muerte de su madre solo una semana después y cuando lo supo quedó absolutamente desolado. A fines de noviembre, Andrew le escribió a Luis. Hoy, cuando una vez más veo la luz, mi primera palabra es para ti. Soy todo tuyo. Hoy vivo en ti. Hasta la muerte, Luis. Soy todo tuyo. Cinco meses después, Andrew Carnegie, de 51 años, se casó con Luis Whitfield, de 30 años. Durante su luna de miel en Escocia, Luis le escribió a su madre. Él es muy cuidadoso en los pequeños detalles, aún más que antes de casarnos. Pero se sentía abrumada por la demandante vida social de Carnegie. Estamos en un remolino sin nada más que apuros. Empiezo a entender lo importante que es para una mujer no tener ni deseos ni voluntad propia. La supresión de los deseos de Luis, tan evidente en cinco años de noviazgo, hizo posible un matrimonio feliz. Pero había un sentimiento que ella no pudo suprimir jamás. Años más tarde, confesó que Margaret Carnegie fue la mujer más desagradable que había conocido. El año anterior a su matrimonio, Andrew Carnegie publicó La Democracia Triunfante, un best-seller que veía la promesa de América cumplida en empresas como la suya. Pero los obreros norteamericanos sintieron que nadie les cumplió esa promesa. En la década previa, habían sacudido las ciudades con violentas huelgas y motines. La mayor destrucción fue en 1877, cuando las empresas de ferrocarriles bajaron arbitrariamente los salarios. Los huelguistas en Pittsburgh quemaron dos mil vagones de carga de la Pennsylvania Rail Roads que surtía a las plantas de Carnegie. En toda la nación, los obreros desahogaron la frustración de sentirse atrapados en el nuevo orden industrial que forjaron las empresas ferrocarrileras y que Carnegie llegó a simbolizar. Para miles de obreros, el sueño americano había desaparecido. Perdieron toda esperanza de movilidad social. Entendieron que jamás se convertirían en trabajadores independientes, ni mucho menos en capitalistas. Pensaron que los esperaba un futuro de dependencia absoluta, del que sólo podrían escapar mediante la violencia. En medio de esta tormenta, Carnegie encontró la voz de sus ancestros radicales y sorprendió al mundo industrializado con un ensayo en que defendía el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Tal vez por eso, los líderes obreros convocaron en 1886 a una huelga nacional reclamando la jornada de ocho horas. En Chicago, una bomba explotó durante una marcha en la plaza Haymarket y la policía abrió fuego. Carnegie se vio compelido a escribir un nuevo ensayo reafirmando su fe en el obrero. Pero él dijo, hay una invitación a la violencia y esto no puede olvidarse. Lo que el obrero ve no es la maquinaria, sino su trabajo amenazado, y esto generará una tendencia natural a la violencia. Y propuso un nuevo mandamiento. No quitará su trabajo a tu vecino. Fue una idea muy interesante. Para los obreros fue como su carta magna más preciada. Pero sus pares vieron estas ideas como insufribles y peligrosas porque sintieron que amenazaban el negocio y el derecho de los patrones de manejarlo a su antojo, ya que incitaban a los obreros a organizarse y a participar en actividades que, en el siglo XIX y principios del XX, se consideraban subversivas y antiamericanas. Entre los que discreparon con sus ideas populistas, estaba su socio principal, Henry Clay Frick. Frick creía firmemente que la HC Frick Co. Company, el fruto de todos sus desvelos, no necesitaba más que a él como timonel. La mano de obra era mercancía sin derechos. Mi bisabuelo tuvo una actitud muy dura frente a los huelguistas, pero esto se explica por su educación. Él fue criado por un menonita alemán, su abuelo, que era un hombre verdaderamente temible por sus convicciones. Los menonitas son gente muy estricta, que trabajan muy duro y siempre hacen lo que se les ordena. Es más, mi bisabuelo fue duramente castigado muchas veces por insignificancias como subirse a un árbol o robarse una manzana. Frick consideraba desobedientes a los obreros que no aceptaban sus reglas. Cuando los trabajadores anglófonos se alzaron en huelga en las carboneras en 1884, los despidió e importó húngaros y esclavos para reemplazarlos. Cuando en 1887 estalló otra huelga, esta vez por salarios, Frick organizó a las compañías de coque para que no cedieran. La huelga paralizó la producción de coque y cortó los suministros a las fábricas de Carnegie. La respuesta natural de Frick a situaciones como esa era a desafiar a los trabajadores y rechazar terminantemente sus demandas. Para este momento, Frick ya no era dueño mayoritario de su propia compañía. Los socios de Carnegie tenían la mayoría de las acciones. Dado que los tiempos eran buenos y que la compañía Aceros Carnegie vendía todo el acero que producía, Carnegie ordenó a Frick conceder al sindicato sus demandas y solucionar la huelga. Carnegie forzó a Frick a retractarse de su postura de línea dura con los trabajadores y Frick estaba furioso. Pero los criterios de Carnegie nunca se pusieron a prueba. Aparecía como un hombre de negocios recto con sus trabajadores y vigilante de sus objetivos. El año siguiente fueron puestos a prueba en el Edgar Thompson Works cuando el sindicato resistió sus esfuerzos de reducir el costo de producción. En su autobiografía, Carnegie cuenta cuál fue su papel en este incidente. Cómo cerró la planta y se estableció en Nueva York para esperar la resolución. Se veía a sí mismo cómo quería ser recordado, el patrón benévolo. Después de algunas semanas, una delegación del sindicato le hace una visita. Él lo recibe en su casa, les da de cenar, los trata con gran cortesía y les anuncia que pronto reaparecerá en Pittsburgh con un plan para solucionar la huelga y que les devolverá todo su trabajo. Y efectivamente, poco después, visita a la planta. Sus socios están temerosos de lo que pueda suceder cuando él aparezca en esta reunión masiva. Pero de hecho aparece con los trabajadores y después de una discusión de la situación, les pide que le hablen de sus preocupaciones. Uno de los trabajadores se levanta y le dice, señor Carnegie, tome mi trabajo, por ejemplo. A lo que Carnegie responde con su agudo ingenio, el señor Carnegie no toma el trabajo de nadie. Esto rompió el hielo y todo el vestíbulo comenzó a reírse a carcajadas. Y esa fue la clave. La reunión se llevó a cabo en una atmósfera de alegría y de amor mutuo. Y poco después se firmó el contrato y se logró esencialmente lo que Carnegie quería. En el final del cuento de hadas de Carnegie, todo terminó bien. Pasó la prueba con bombo y platillo. El mismo recordaba en sus memorias al Carnegie idealista que solucionó el conflicto sin violencia. Al que descuidó fue al Carnegie que quería llegar a la cima. El que mató de hambre a sus trabajadores a través de la sumisión. Haciendo a un lado su idealismo y destruyendo su sindicato. Al año siguiente, en marzo de 1899, Carnegie dio a Braddock, Pensilvania, hogar de los trabajos de Edgar Thompson, una biblioteca. Más que una serie de cuartos de lectura, era un elaborado centro para la comunidad con una sala de conciertos y con instalaciones deportivas. En esta dedicación, recalcó la obligación de la gente rica de donar su dinero para un bien público. Un tema que desarrollaría y publicaría más tarde como el Evangelio de la riqueza. A la biblioteca la llamó el testimonio de su sociedad con los trabajadores de Braddock e incluso se propuso construir una biblioteca en Hampstead con la condición de que los trabajadores se hicieran sus socios. Lo que quería decir que solo la haría si los obreros estaban dispuestos a abandonar su filiación a los sindicatos. No creo que ese acto demagógico le hiciera bien a los trabajadores o a los sindicatos. A lo largo del río de Hampstead, la compañía Asociación Fundidora de Trabajadores del Hierro y del Acero era el único sindicato que quedaba en las fábricas de acero de Carnegie. En el verano de 1889, los trabajadores obtuvieron concesiones de Carnegie. No solo mantuvieron su sindicato, sino que salieron de las negociaciones más fuertes y más seguros que nunca. Pero esto fue antes de que Henry Clay Frick estuviera a cargo. Cuando su contrato expirara en 1892, ya estarían tratando con Frick. Y la forma de manejar una huelga en sus campos de coque hicieron a Frick más poderoso y más determinante que nunca. Los trabajadores húngaros y eslavos que trabajaban en aquellos campos de coque se rehusaban a trabajar por el precio que la compañía HC Frick pagaba. No solo se rehusaban a trabajar por esa paga, sino que impedían que cualquiera lo hiciera. Y así, mientras mi bisabuelo comenzó a traer gente a laborar, ellos seguían marchando en la planta de Morguth a la mitad de la noche con el sonido de los tambores redoblando y estaban totalmente borrachos, armados con pistolas y tubos y palas, escobas. Quemaron todas las herramientas de trabajo, destrozaron la cerca e hicieron, no destrozos por cientos de miles, sino que de millones de dólares. Para mi bisabuelo fue intolerable y sí decía, son gente ignorante, no son ciudadanos naturalizados americanos, no hablan inglés, son instrumentos ignorantes de los líderes de los trabajadores. Decía, ¿qué es lo que va a regir a nuestra república? ¿La ley o la muchedumbre? La ley se ponía de lado de los propietarios. Con el apoyo del ejército de Pensilvania, Frick reabrió sus hornos de coque después de una guerra de guerrillas de tres meses. La escaramuza en su planta de Morguth dejó un saldo de siete huelguistas muertos. Frick envió un telegrama a su socio de Chicago diciendo, esto sin duda tendrá un buen efecto en los elementos revoltosos por allá. Los huelguistas húngaros y esclavos fueron reemplazados por italianos protegidos por una fuerza policiaca, los guardias Pinkerton. Frick quebró el sindicato. En esta ocasión Carnegie no intervino. Carnegie y Frick controlaban ahora los costos de producción en todas partes, excepto en Homestead, en donde la fundidora estaba atrincherada. Habían introducido la maquinaria y la tecnología más moderna en Homestead. La compañía necesitaba ahora de menos trabajadores y las habilidades requeridas no eran las habilidades obsoletas de los artesanos, los pudelers. Sin embargo, eran los artesanos los que dominaban el sindicato y a diferencia de los trabajadores no sindicalizados de Carnegie, eran los que determinaban a quién se empleaba y cómo se realizaba el trabajo. Ya nadie creía en la causa del sindicato que había formado el mayor activista de Homestead, John McLaughlin. John McLaughlin y sus compañeros en Homestead creían que todos los trabajadores norteamericanos tenían derecho a trabajar y a las condiciones mínimas para vivir de manera confortable. Creían que esto era un derecho esencial de los norteamericanos y que a individuos como Carnegie no se les debía permitir continuar acumulando riqueza de manera indiscriminada. Que la riqueza que implicaba la fábrica de acero en Homestead y el poder que Carnegie tenía sobre las vidas de los trabajadores comunes y corrientes, tales como McGlocky y sus compañeros, era una tiranía. Era un paso hacia atrás y no hacia adelante. En la primavera de 1892, Carnegie y Frick laminaron tanto acero blindado como les fue posible antes de que el contrato del sindicato expirara a fines de junio. La mayor fábrica de acero de Estados Unidos había decidido eliminar al sindicato más grande de los Estados Unidos. El cómo hacerlo aún era incierto. Carnegie tomó sus habituales vacaciones largas, pero este año se fue a Loch Rannoch, en las montañas escocesas. Lo mejor era que el campeón destructor de sindicatos se mantuviera inaccesible a la prensa. Si los términos de Frick no se aceptaban, Carnegie había dado instrucciones de cerrar la planta y dejar a los trabajadores afuera. Después le dio luz verde a Frick. ¡Aprobamos cualquier cosa que usted haga! Escribió desde Inglaterra. Estamos con usted hasta el final. Lo que hizo Frick fue construir una barda de 5 kilómetros de largo por 3 metros de alto alrededor de toda la fábrica. Los trabajadores la nombraron fuerte Frick. El 25 de junio, Frick anunció que la compañía ya no negociaría con el sindicato, sino con los trabajadores de manera individual. Los líderes de la fundidora estaban dispuestos a ceder en todos los puntos para salvar al sindicato. Trataron de localizar a Carnegie en Escocia, a aquel Carnegie que no tomaba el trabajo de nadie, pero no lo encontraron. Esta es su oportunidad de organizar todo, escribió Carnegie a Frick. Tener razones buenas y precisas para emplear a cada hombre. Demasiados hombres para las reglas de la fundidora. Carnegie no creyó que hubiera demasiados problemas. Apostó a que los trabajadores preferirían su empleo y no a su sindicato. Pero ellos se mantuvieron firmes. Al final de junio, Frick comenzó a cerrar las chimeneas y los hornos de acero blindado. Dejó sin trabajo a 1.100 hombres. El 1 de julio, los 2.400 hombres que quedaban se fueron a la huelga. Los hornos que rugían como 100 leones estaban silenciosos. Frick planeaba reabrir el 6 de julio y reemplazar a los trabajadores sindicalizados por una fuerza de trabajo no sindicalizada. Los obreros creían que por haber trabajado en la planta habían unido su destino al de los propietarios. Es decir, que ellos mismos se habían vuelto propietarios. No pensaban que Carnegie ya no fuera el dueño ni que ellos fueran los dueños, sino que se sentían con derechos. y creo que en el fondo el conflicto de 1892 en Homestead se derivó de la contradicción de dos puntos de vista contrapuestos y por supuesto de los derechos humanos del obrero norteamericano. Muchos periodistas de todo el país acudieron a Homestead en tropel. Las fábricas de Carnegie representaban el futuro industrial de los Estados Unidos. El papel que habrían de tomar los sindicatos estaba en juego. Frick pidió al comisario pegar carteles diciendo que su intención era proteger la fábrica. Los trabajadores los rompieron todos. Él sabía que el comisario no protegería la fábrica. Los guardias Pinkerton nunca le habían fallado. Una vez más Frick empleó a los grupos armados de la industria norteamericana. Temprano en la mañana del 6 de julio algunos barcos de remolque jalaban lentamente dos lanchas con 300 Pinkertons armados a través del río Monogaela hacia Homestead. El pueblo se levantaba sólidamente detrás del mayor McLuckie. No estamos dispuestos a que los representantes de Andrew Carnegie nos ametrallen y les dijo a los trabajadores tenemos nuestros hogares en este pueblo tenemos nuestras iglesias aquí y nuestros cementerios. Estamos ligados a Homestead por todos los vínculos considerados por los hombres como los más queridos y los más sagrados. la compañía Carnegie ha importado a hombres de todas las nacionalidades a otros lugares nunca han importado a un hombre a Homestead y nunca lo harán. Era de día en Escocia Carnegie regresaba a las montañas centrales de cerca de Aberdeen donde había inaugurado una biblioteca en busca del aplauso desbordado. Estaba ansioso de probar un nuevo vuelo a contracorriente. Los puestos de observación del sindicato estaban a lo largo del Monongaela. Un periodista escribió que alrededor de las 3 am un jinete que cabalgaba a gran velocidad irrumpió en las calles de Homestead dando la señal de alarma sin detenerse. Hombres, mujeres y niños salieron de sus casas y corrieron a las orillas del Monongaela. Es evidente que no hay engaño en Homestead observó el New York Times. Aquí en la batalla es a muerte. Poco antes del amanecer las lanchas anclaron cerca de la casa de las bombas. Los trabajadores suplicaron a los Pinkertons que no desembarcaran. Armados con rifles y pistolas los Pinkertons los ignoraron. Nadie sabe quién disparó el primer tiro. Durante casi 14 horas trabajadores y Pinkertons intercambiaron disparos. Los huelguistas prendieron fuego a un camión de carga y lo rodaron por las vías hacia las lanchas. Colocaron dinamita y bombearon aceite en el río para prenderle fuego. a las 4 pm cuando los Pinkertons se rindieron había tres detectives y nueve trabajadores muertos o moribundos. Pero los trabajadores habían ganado la batalla. Sin embargo comenzaron a perder la guerra. Los líderes sindicales prometieron salvoconductos pero no pudieron controlar a la multitud. Los trabajadores enardecidos y sus esposas hicieron ver a los Pinkertons su negra suerte. Los hombres imploraban clemencia escribió el New York World. Fueron golpeados en la cabeza con palos y con las puntas de los rifles. Casi podía escucharse la fractura de los cráneos y cuando finalmente escaparon fue con sangre a borbotones cayéndoles de las cabezas. Después de la rendición le prendieron fuego a las lanchas. La Gaceta Comercial de Pittsburgh reportó El anochecer está por terminar. Todo el frente del río se encendió en llamas mientras dos mil gargantas gritaban ¡Viva Homestead! Carnegie envió un telegrama a Frick desde Escocia. Nunca más dar empleo a estos revoltosos. que la hierba cubra estas fábricas no fallar ahora. Pero en una carta a su primo George Loder criticó a Frick. Decía que para él la tragedia se originó en la estupidez con que se había manejado la preparación de la lucha. En otras palabras acusaba a Frick de aplicar una estrategia errónea no de falta de ética ni de principios morales. Los trabajadores continuaron protegiendo la fábrica de Homestead la que creían que era su fábrica. Estaban seguros de que arrestarían a los Pinkertons. Se sorprendieron cuando vieron que los subían a un tren nocturno para protegerlos. Cuando los trabajadores se rehusaron a entregar la fábrica al comisario el gobernador de Pensilvania envió a las tropas para reclamar la fábrica a favor de aceros Carnegie. Frick trajo esquiroles para reabrir la fábrica. La suerte de los huelguistas sufrió un nuevo golpe cuando Alexander Bergman un anarquista ruso sin relación con el sindicato trató de asesinar a Frick en nombre de la clase trabajadora. Le disparó dos balazos en el cuello y lo apuñaló tres veces. Después de que había atacado a mi bisabuelo un carpintero se le echó encima a Bergman con un martillo en la mano lo quería golpear en la cabeza y mi bisabuelo dijo a esa altura ya tenía dos heridas de bala en el cuello se estaba desangrando había sido apuñalado había sangre en todo el piso que le caía de las piernas le dijo al carpintero no le pegues déjaselo a la justicia no le pegues déjaselo a la justicia y se llevaron y se llevaron a Bergman mientras tanto mi bisabuelo se levanta de su escritorio después de que el médico le sacó las balas sin anestesia se levanta regresa a su escritorio y termina completa su jornada de trabajo y le dice a Carnegie no te molestes no te molestes en regresar pelearemos esta huelga aunque me vaya la vida de por medio Carnegie había triunfado pero a un precio enorme su imagen de reformador radical se hizo pedazos un congresista de Ohio lo llamó el gran hipócrita de su época el Edinburgh Dispatch deploró los métodos para romper huelgas en la tierra de la democracia triunfante el editorial del Post-Dispatch de San Luis decía mil bibliotecas públicas no compensarían el daño directo e indirecto al país causado por el cierre forzoso de Homestead diga lo que quiera de Frick es un hombre valiente diga lo que quiera de Carnegie es un cobarde los dioses y los hombres odian a los cobardes es fácil considerar a Carnegie como un hipócrita porque hipocresía es que nunca o casi nunca hacía lo que decía pero sería demasiado obvio descartar simplemente todas las acciones de Carnegie porque eran hipócritas cabe preguntarse entonces por qué sintió la necesidad de escribir sobre los derechos de los obreros además en ese momento quien marcó la pauta de cómo manejar las relaciones obrero patronales no fue Carnegie sino Frick la respuesta sólo puede hallarse nuevamente en la gran contradicción de Carnegie entrepasar como un gran demócrata liberal y al mismo tiempo llevar a aceros Carnegie a la cima la navidad se aproximaba y había 1800 hombres sin trabajo sus líderes fuera de la industria acerera para el resto de sus vidas no habría sindicato acerero por 45 años perdieron su trabajo su casa todo hombres hambrientos con sus familias tuvieron que pararse frente a Holmster y ver lo que la prensa de Pittsburgh llamó un paraíso perdido si buscas una feliz navidad sin que tus manos brinden ayuda tu pavo podría asfixiarte en Europa ha sonado Homestead Homestead hasta enfermarnos le dijo Carnegie por telégrafo a Freak desde Italia pero ya todo terminó así que una vez más feliz año nuevo para todos Dios para mí no 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 El año de la batalla en Homestead fue el mismo en que Henry Clay Freak se mudó a Clayton, a su elegante mansión victoriana remodelada para reflejar su estatus como jefe ejecutivo de acero Carnegie Y aquí fue donde se recuperó del intento de asesinato Carnegie pasó ese invierno con los Freak en Clayton En la cena Freak atendía a sus invitados cuando le ordenó al mayordomo pida al maestro de la orquesta que toque algo Carnegie debió estar complacido Solo unos meses antes ayudó con los detalles del traslado de esta compleja orquesta de Freyberg, Alemania a Pittsburgh Solo la realeza europea y los marajás hindús podían cubrir el costo de una orquesta Carnegie llegó a Pittsburgh para hablar con los obreros en Homestead y afirmar su plena confianza en Freak como director Pero los civiles de Homestead escondieron una creciente tensión y se vengaron con Freak Lo que tuvo mi bisabuelo en 1894 no fue más que un colapso nervioso Estaba totalmente exhausto Se le habían muerto dos hijos le había quebrado la espina dorsal a los obreros pero a su vez esto le había quebrado su propia espina dorsal y Carnegie le decía a todo el mundo que era un hombre perturbado y una vez mi bisabuelo le contestó estoy harto de que andes por ahí diciendo que soy un enfermo estoy harto de tus absurdos artículos en el periódico de tus entrevistas absurdas de tu conducta personal y de que interfieras en cuestiones que no son de tu incumbencia y de las que no sabes absolutamente nada lo tenía realmente colmado Freak renunció como jefe ejecutivo pero Carnegie lo convenció de convertirse en jefe de la mesa de accionistas con Homestead atrás Carnegie comenzó a retar al mundo invirtió en nueva maquinaria para reducir al máximo los costos reconstruyó todas sus plantas sus beneficios fueron en 1893 de 3 millones y 4 millones en el 94 sus antiguos socios comenzaron a rogar por sus dividendos hay entre 6 y 7 millones disponibles escribió su primo George Schlotter en 1895 ¿por qué no repartes las utilidades? alguien escribió sobre un barco siempre con tierra a la vista pero que nunca arriba la viuda de su hermano Tom comenzó a escribir preguntando por su parte no había utilidades porque Carnegie reinvertía todas las ganancias aseguró un vasto suministro de mineral de hierro barato a lo largo de la costa Mesadi en Minnesota invirtió en barcos de lago para traer el mineral a través de los grandes lagos construyó sus propias líneas férreas para transportar el mineral desde las costas del lago Erie hasta Pittsburgh siguió rompiendo costos corriendo sus plantas a pleno y dio resultado en 1896 llevó el precio de las vías de 28 dólares la tonelada a 18 y para tomar algunas órdenes hasta 14 sus competidores quedaron pasmados para 1900 Andrew Carnegie producía más acero que la industria entera de Gran Bretaña creo que si a principios de siglo Estados Unidos se convirtió en la potencia industrial más importante del mundo se debió a agentes como Carnegie Carnegie acaparó la tensión de la industria norteamericana de su tiempo y llevó a los Estados Unidos y a todo el mundo industrial a una nueva manera de hacer negocios y de producir lo que marcó a la industria de este país para siempre en las décadas siguientes los efectos del acero barato se extendían a todo Estados Unidos y acelerarían el crecimiento de la clase media en Pittsburgh Carnegie firmó contratos con decenas de proveedores extranjeros y empleó a miles de oficinistas químicos y otros trabajadores independientes que rendían tres veces más que los asalariados pero no era un buen momento para ser acerero 20 años después de que Carnegie quebró el sindicato la productividad se había triplicado pero el ingreso de los obreros calificados solo creció un 50% el salario de los no calificados quedó congelado y solo alcanzó para sobrevivir sin un sindicato ni los obreros calificados ni los demás tenían capacidad de negociación periódicamente en 1898 y 99 y después a principios de este siglo los trabajadores intentaron organizarse en cada coyuntura pero Carnegie frustró sus esfuerzos gracias sobre todo a un elaborado sistema de espionaje corporativo en cada planta de Carnegie en Dukesne en Braddock en Homestead en todas las fábricas Carnegie tenía hombres trabajando que mantenían a sus gerentes bien informados de las iniciativas de los obreros conflictivos o de cualquier líder en potencia en Homestead el sentido de comunidad se había marchado observadores escribieron hombres casi jorobados con caras pálidas pero negras de sociedad un dicho comúnmente oído era si quieres hablar en Homestead habla contigo mismo Carnegie no vio nada de esto cuando regresó un día lluvioso de 1898 para inaugurar una biblioteca estaba entusiasmado por esta gran construcción que comprendía como la de Braddock biblioteca sala de conciertos piscina boliche y gimnasio recordó los desagradables acontecimientos de seis años atrás con este acto dijo todos los remordimientos todos los recuerdos tristes son para siempre cenizas en el fondo del océano de ahora en adelante pensaremos en Homestead tal como lo vemos hoy pero años después escribiendo su autobiografía reveló que los desagradables recuerdos aún flotaban en la superficie nada antes o después me hirió tan profundamente escribió todas las heridas en mi vida de negocios no se comparan al tormento por Homestead no creo que nunca Carnegie haya reconocido su responsabilidad en el incidente de Homestead tenía una memoria muy selectiva se convenció a sí mismo de que no lo pudieron localizar que no pudo ser contactado de que los acontecimientos se le salieron de las manos de que nunca supo nada de lo que pasó hasta después que sucedió se convenció de que de haberlo sabido jamás habría llevado a ningún guardia Pinkerton se convenció de que fue una tragedia innecesaria de la que él había sido tan víctima como sus obreros en el evento dijo que si él hubiera estado ahí para hablar con los obreros la tragedia no habría ocurrido fue un golpe para Henry Clay Freak la tensión de 20 años saltó dos años después en 1900 Freak intentó aumentar el precio del coque Carnegie furioso sacó a Freak del juego invocando un viejo acuerdo que le permitía comprar las acciones de Freak a menor precio que en el mercado Freak perdería millones Carnegie llamó a Freak y le dijo que tenía que dejar la fábrica Freak lo jaloneó mientras le contestaba siempre supe que eras un maldito farsante y por primera vez desde que era un niño alguien literalmente se atrevió a agredir físicamente a ese pequeño escocés mi bisabuelo le dijo te conozco desde hace muchos años y no eres más que un maldito ladrón ya veremos lo que dice la corte del condado de Allegheny sobre esto Freak Freak demandó a Carnegie por el valor de mercado para sus acciones el choque de los reyes del acero fue la demanda legal privada más grande en la historia del país lo que forzó a abrir los libros de la asociación guardados casi en secreto Freak quedó afuera pero se marchó con 31 millones de dólares el primer hombre en enfrentar a Carnegie y ganar en 1900 hubo una crisis mayor cuando 42 mil toneladas de acero usadas para clavos tubos y varas de construcción fueron canceladas por los clientes de las plantas de acabado el financiero J.P. Morgan compraba las plantas de acabado y construía su propia forma de suministro significaba un reto mayor para Carnegie 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 no dudaba que podía competir con las compañías de Morgan aunque odiaba dejarlo fuera del negocio sabía que estas compañías no podían igualar sus costos que no tenían la tecnología que tenían las suyas que Morgan tenía demasiados accionistas a quienes pagar dividendos que debía pagar intereses por el dinero prestado en fin que simplemente Morgan no podía competir con aceros Carnegie se trata de la supervivencia del más fuerte les telegrafió a sus socios confiaba que en 5 o 10 años en todo caso eliminaría a Morgan y el mundo del acero sería todo suyo pero iba a cumplir 65 años y quería más tiempo para Luis y su hija Margaret como para dedicarse a una vida de filantropía estaba en un lugar donde pocos llegaban al borde del triunfo total en su campo se preguntaba cuál era el paso siguiente la elección para Morgan era sencilla comprar el acero Carnegie o quebrar asistió a una cena en honor del nuevo jefe ejecutivo que reemplazaba a Frick Charles Schwab Schwab quería que Carnegie vendiera y llamó a Morgan para llegar después de la cena Morgan estaba muy interesado si Carnegie vendía Schwab fue a buscar a la señora Carnegie quien estaba mucho más ansiosa que él por sacar a Carnegie del negocio Holmstein había sido un golpe muy duro para ella como lo fue para su hijo quería que Andrew comenzara a difundir su evangelio sobre la riqueza en gran escala y la señora Carnegie le sugirió a Schwab discutir todo el asunto con su hijo en el campo de golf donde Carnegie se relajaba más y también le sugirió asegurarse de que Andrew ganara el partido de golf Schwab se acerca a Carnegie en el campo de golf y le pide que considere vender Carnegie le dice que regrese al día siguiente al otro día Carnegie le entrega una lista desglosada con el precio total por el cual está dispuesto a vender aceros Carnegie Schwab se lo da a Morgan y este después de una ojeada dice acepto el precio Morgan pagó 480 millones de dólares y fusionó sus fábricas con las de Carnegie creando la corporación del acero de los Estados Unidos así como así escribió el biógrafo de Carnegie la más grande transacción de la historia de la industria americana y fue consumada con la formalidad de dos chicos en la esquina de un almacén leyendo la lista del mandado Morgan sugirió que Carnegie acudiera a su oficina para cerrar el trato y Carnegie le contestó Wall Street está tan lejos de la calle 51 como la 51 de Wall Street Morgan se aventuró por la ciudad y dijo Morgan felicidades señor Carnegie ahora es usted el hombre más rico del mundo Carnegie le contestó me pregunto si habría podido obtener otros 100 millones tal vez debía haberse los pedido a lo que Morgan acotó de haberlos pedido los habría obtenido carnegie carnegie se convirtió en el nuevo señor de pittencreeft compró el parque y lo entregó al pueblo de Dunfermline fue el regalo fue el regalo más reconfortante que he dado en mi vida afirmó en él gastó 350 millones de dólares cuando ya no pudo repartir dinero creó en Nueva York la fundación Carnegie para seguir repartiendo después se hizo devoto de la paz mundial fue de los primeros en hablar de una liga de las naciones y construyó el palacio de la paz en la haya conocido hoy como la corte internacional previó una era de negociaciones en la cumbre y comenzó a pedir audiencias a los líderes mundiales especialmente al Kaiser Guillermo cuyas ambiciones estaban quemando a Europa ofreció costear el safari de Roosevelt en África si éste lograba concertar un encuentro con el safari del Kaiser le escribió a un amigo escocés le he escrito al presidente que cuando deje su cargo debe dedicarse a repartir conocimiento como yo lo hago con mi dinero Carnegie abrumó a Roosevelt con consejos sobre cómo debería asegurarle al Kaiser que la paz descansaba sobre sus hombros Cuando por fin Teddy Roosevelt se encontró con el Kaiser le transmitió el mensaje de paz de Carnegie mientras revisaba durante cinco horas las tropas del Kaiser en 1913 Carnegie pudo narrar su propio encuentro con el Kaiser a quien llamó nuestro más poderoso aliado de la causa de la paz un año después durante una hermosa tarde de agosto a Carnegie le llegó la noticia de que la primera guerra mundial había comenzado acababa de terminar su autobiografía con el último capítulo dedicado a sus esfuerzos por la paz mundial El desastre en Europa fue demasiado para él evocó Lewis le rompió el corazón Europa civilizada no se movía hacia arriba y hacia adelante sino directamente hacia el infierno con los británicos yendo al frente Carnegie dejó su amado esquivo ese septiembre de 1914 por última vez en su vida aunque vivió otros cinco años el último párrafo de su autobiografía está marcado con la fecha de inicio de la primera guerra mundial en sus últimos años cuenta la historia envió un mensajero a la mansión de su antiguo socio Henry Clay Freak no se habían visto desde la demanda y Carnegie sugirió que se reunieran para olvidar el pasado Freak le contestó que no y que esperaba verlo en el infierno a donde seguramente iremos los dos la visión de Carnegie no incluía el infierno poco antes de morir aprobó los murales para el Instituto Carnegie en Pittsburgh presentan el mundo tal como él lo veía una utopía industrial donde todo está bien mientras crezca bien es un mundo de hombres de acero obreros idealizados sumidos en nobles afanes y rodeados de humo de hornos ardientes emergiendo del humo de maquinaria trabajando a gran potencia humo por todas partes dominando hasta el mismo cielo en el centro de la escena hay un caballero con una armadura negra de acero subiendo alto y arriba arriba y adelante es el cuento de hadas de Carnegie donde todo termina bien